Vivo, 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 vivo Logarías para la gente hermosa, devotado Para todos los enamorados Y lo cantamos ahora Y quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero ser Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alombra de su vida Yo por siempre, tu regazo que desvanecerá Eres tú, mi corazón, tu seré Feliz aniversario Y por este gran aniversario, chicas, ¡una bulla! Ahí Quiero ser tu corazón Señor Bernardo, para ser alcalde Feliz aniversario, San Mateo López Arriba la mano Con la mano hacia arriba Eso Con la mano hacia arriba Eso Con la mano para arriba Eso Con la animación de los niños Que te ponen como en la tope el mundo Sin tu vida Caderita Sin tu vida Caderita Cinturita Caderita Cinturita Para atrás Roacira Paraört Y re Vacito Para atrás Sinturita Para adelante Arriba la mano Quiero ser tu alma Puede ser Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que guerras Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres tu cielo, eres mi sol Y la estrella que te anuda a la oscuridad Por siempre en tu red se te lo señal Eres tú, mi corazón, yo sé Para Marisa, Rocío, Patricia, Paita, Vera Elisa, Jenny, Max Carlos Para Luis, para Maxi, para Jairo, de esa marcha ¡Nos enamoramos! ¡Enamoramos! 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 ¡Dígase al pasito, lo bailamos sexual! ¡Sexual! ¡Sexual! ¡Cintura! ¡Galera! ¡Cintura! ¡Galera! ¡Cintura! ¡Y esa galera! ¡Viste! ¡La cintura por aquí! ¡La galera por allá! ¡La cintura por aquí! ¡Y no sé, tu corazón se mataron! ¡Vieron sexual! Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Estrella que me alumbra, no es mi vida Yo por siempre tu regazo quiero subir Eres tú mi corazón, yo sé Así como trabajas, disfruta la vida De noces, toma, canta, baila, goza Porque la vida es una persona, solo una señor Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Estrella que me alumbra, no es tu vida Por siempre tu regazo quiero subir Eres tú mi corazón, yo sé Para el doctor Kenny Con cariño Con cariño Para el doctor Kenny Arriba los brazos Con las manos arriba Eso Con las manos arriba Eso Con las manos para arriba Eso Vamos a bailar el pasito de gigante a tus callas Vamos Si tu mamá Caderita Si tuFire Caderita Caderita SITURITA Caderita Toma, supa patea Para yacion Para yacion Para yacion Sin don Para yacion Vos Luz Lalea Pero no, tomalo, desalo, desalo Así Muévanse Pero muévanse Pero muévanse Póngase chiquita Y no me vas a rDon Eso 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 Y no me vas a ron Un, dos Para atrás, tres, tres Para atrás, tras, tras Un, dos Cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, de bazooko Porque se marchó y no vertiendo Si ya me vencía de quien me amó Cuando más te quise, como se dejaste Porque se marchó y no vertiendo Ay, querido, cuando me hubiera Si no dormía, no lejos a ti Ay, querido, cuando me hubiera Si no dormía, no lejos a ti Porque se marchó Porque carajo, si hay ya Y todo con las manos arriba Arriba, con las manos arriba Arriba, con las manos arriba Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, 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 cadera Cintura, cadera, cintura, 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 Ay cariño, cuando volvieras al dormido regresarías Ay cariño, cuando volvieras al dormido regresarías ¡Salud! Para mis amigos azulitos oficiales de clima Y al que alabarás, y la chica es soltero ¿Dónde estás? No se te soltero ¿Dónde estás? Venga más a la edad ¿Dónde estás? Ya no siento mal atrás ¿Qué pasito? Un, dos, para atrás, atrás, atrás Un, dos, para atrás, atrás, atrás Un, dos, para atrás, atrás, atrás ¡Lubrelo! 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 Cintura, sí Padera, cintura, sí Padera, cintura, sí ¡Adiós! ¡El suco! ¡Zapateo de Otao! ¡Un Shaito! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Así! ¡Máinalo! ¡Junto a mi salado! ¡Ahí! ¡No me digan que ya se cansaron! ¡No me digan que ya se cansaron! ¡No se cansaron, sí o no! ¡Dónde está la linda gente de San Mateo de Otao! ¡Dónde están las mujeres que sí saben cocinar! ¡Nada que arroz con huevo! ¡Nada que allí no me! ¡Esas mujeres que te cocinan de todo! ¡Te hacen de todo! ¡La linda gente de Otao está celebrando su gran aniversario! ¡Chel aniversario! ¡La gente de Lima! ¡Discitos padres! ¡Nuestros amigos de Guarochiri! ¡Dónde está la gente de Guarochiri! ¡Dónde está la gente de Guarochiri! ¡Dónde está la gente de Guarochiri para Fabrizio! ¡Con mucho cariño! ¡Tenemos cerveza pero por montones! ¡Salud! ¡Hay hombres que están con el sombrero! ¡Hay con la cervecita! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a emborracharlos por su gran aniversario! ¡80 años de aniversario señor Nando! ¡Y cómo no podemos brindar el saludo correspondiente para el señor alcalde! ¡Con mucho cariño al señor Whitmer Gutiérrez Cuellar! ¡Un otro gran alcalde de San Diego de Otao! ¡Se prepara para compartir este bonito escenario!